Hola a todos, mi nombre es Juan Castiblanco, diseñador industrial y gestor de los colectivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hermeo y soy diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hago parte de la Dirección de Innovación, Desarrollo e Investigación de UBI, Unidos por un Bienestar Integral. Participo en la red Muedete Mejor de la Secretaría de Movilidad, representando a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A mí me mueve la bicicleta porque es un motor de vida, me ha permitido leer la ciudad y vivirla en diferentes escalas y diferentes dimensiones. La bicicleta para mí es un estilo de vida donde nos brinda diferentes posibilidades para poder llegar a nuestros destinos. La contribución que nosotros hacemos a la movilidad sostenible en Bogotá a través de los colectivos de la Universidad Jorge Tadeo es permitiendo dinamizar muchos encuentros académicos, culturales, artísticos y sociales en torno a la bici. Nosotros como Colectivo Tadeo movemos a la Universidad de forma segura y en colectivo porque de esa manera nos permitimos conocer rutas, compartir destinos y más que todo disfrutar la vida y la ciudad en bici. Movemos a la Tadeo a través de la formación, fomentando la curiosidad en los temas de movilidad sostenible. La lección más importante que nos ha dejado todo este rollo de movernos en colectivo es garantizar no solo los espacios de integración, sino también todos los equipos, recursos, capacidades y permisos para que podamos movernos todos juntos de manera sostenible y segura en Bogotá.